¡Gracias por ver el video! Ahorita me dieron la responsabilidad por el Consejo Mundial de Boxeo de apalar este Consejo Amateur. Y pues ahí estamos comentando a todos los boxeadores amateurs y darle la participación. Mira el ambiente que hay, todos los chavos contentos. Este evento es gratuito, no se les cobra nada a nadie, ni al entrenador ni al boxeador. Y bueno, este es el primer torneo que estamos haciendo en todos los municipios. ¿Es con la finalidad de buscar semillas, buscar nuevos prospectos, nuevos valores del boxeo? Sí, claro. Ya está muy escaso porque la asociación de boxeo amateur le está cobrando mucho al entrenador y al boxeador. Y pues después de eso no hemos logrado nada en más de seis años que tiene en sus manos la asociación El Pescado y Rafael. Y bueno, nosotros estamos tratando de fomentar este torneo de manera gratuita. Y le estamos poniendo el nombre de un gran promotor de boxeo, que es Juliana Brandagen. En paz descansa y bueno, fomentando a todos lados el boxeo amateur. Muchas gracias.